El pasado 4 de septiembre un grupo de delincuentes fue detenido en el centro comercial Real Plaza, del centro cívico, cuando intentaba asaltar un establecimiento cinematográfico. Uno de los detenidos fue Jorge Zucasaire Cori. Aquí estaba con su familia. Ellos aseguran que él es inocente de todo cargo. Su padre se llama Hipólito Zucasaire. Don Hipólito, estamos en directo para RPP Noticias. Buen día. ¿Por qué cree usted que quieren incriminar en este delito a su hijo? Porque en este grupo de delincuentes él ha sido interceptado. Y por eso que ellos, los señores autoridades, ellos querían involucrarlo. ¿Qué hacía su hijo en el establecimiento comercial ese día? Ese día, como le digo, como lo voy a repetir, él estaba en el cinematográfico nada más. ¿Una película? Una película, actualmente. Gracias. Una película. ¿Fue solo? Hace, con un amigo. Ya. Y es todo. No puedo decir qué más, porque después ya fue interceptado por los guardias y por los policías. ¿Para usted es una confusión esto? Esto es una confusión, verdaderamente para mí. ¿Su hijo alguna vez ha tenido problemas con la justicia? Jamás ha tenido usted. ¿A qué se dedica? Somos nosotros comerciantes. Vendemos bicicletas y también repuesto de bicicletas. Muy bien, señor. Muchas gracias. Aquí estamos acompañados también de la madre de Jorge y su señora esposa. Jorge está recluido en un penal de la capital a la espera del término del proceso judicial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?